¿Dónde dio su primer paso? En el colegio La Salle, cuando los hermanos armaron el pedagógico, ya estaba armado, lógicamente, edificado todos esos campos, y ahí eran las tardes de jugar fútbol, pero era cantidad de niños, y me acuerdo que mi profesor de tercer grado era Fito Castro, portero del Lirangén. ¿Y usted vio jugar en Lirangén? Yo lo vio jugar y para mí Fito Castro era un ídolo, y yo me gozaba y me sentí orgulloso de que era mi profesor. ¿Usted pasó por las manos de Leonel Quintanilla? Quintanilla fue profesor mío en segundo grado, ahí también me inicié con el fútbol en La Salle, en la Nexa. Estamos hablando 60 años, 6 años, 67, 68, por ahí. Entonces, a él también lo veía jugando, defendiendo al Lirangén. Al Lirangén de defensa, él era. El lunes dando clases. El lunes dando clases. Ese fue segundo grado, tercer grado Fito Castro. Creo que también que fue Arsenio Herrera, jugó poco ahí, lo vimos. Yo comenzaba a jugar fútbol, chavalito, mosquito, infantil, juvenil. Y entonces, pues me encantó. Y que mi papá también la historia, que decían de que había sido buen jugador, y que también boseía los mismos pasos. Pues a mí me encantaba el fútbol. Y como no había otro más deporte aquí en Diriamba, pues siempre parábamos nosotros en el campo, tan siquiera a ir a ver los jugadores buenísimos, de primera división. Y entonces ya fui creciendo poco a poco. Y entonces el mismo Fito Castro nos enseña a jugar, cómo patear. Después otro profesor, que todo era de la Salle. Pues nos íbamos entrenando poco a poco, y íbamos creciendo esa misma camada de muchachos, e íbamos subiendo en categoría, mosquito, juvenil. Hasta que un día y tanto, pues llegamos un día y tanto así a primera división. Pero ya éramos muchos de los mismos... Ustedes eran de la misma categoría, don Mario, perdón, de don Mauricio Cruz. Mauricio Cruz. Yo soy tal vez cuatro años menor que él. Ok. Él jugaba ya con nosotros, ya jugaba con el Dirangell. Y había... Hay anécdotas, pues. Pues te voy a contar lo que yo viví. Cuando Mauricio, tal vez 17 años, buen jugador, lo admiro, lo respeto. Y para mí fue un honor haber compartido el campo con ese hombre. Porque me acuerdo cuando yo tenía tal vez 14 años en el pedagógico. Él jugaba allá en el Dirangell y metía buenos goles. Yo iba humildemente y le decía, Chaparro, qué buen gol. Y los muchachos que estaban así, mis compañeros de estudio, ¡Uy! Se comenzaban a burlar de mí. Pero yo decía, ¿qué onda? Hay que reconocer que tiene el mérito, ¿no? Sin saber. Sin saber, más tarde, 14, tal vez 3, 2 años más tarde, yo comenzaba a jugar. Ya también el 18 año, porque ya compartimos el campo, pudimos jugar. Y qué bonito también es ver que Mauricio venía de vez en cuando y decirme, Mario, clase gol que metiste. Yo me acordaba de todas esas anécdotas de que un día se lo dije y después también me podías... Pero es que había esa amistad, ese cariño, esa entrega. Nos dimos todos, sinceramente, en ese momento en el Dirangell. Reinaldo Cruz, otro hermano. Categoría Reinaldo. Don Mario Chávez Morales. También. Y otro hermano, recuerda. Ahí tenemos nosotros Javier Gutiérrez, que le decían puñalito, era el portero. También tenemos Moisés Blanco, cuando subimos con los nuevos pinos. Los nuevos pinos del Dirangell. Del Dirangell, sí. Ahí teníamos 16 años. De 61, 77, 16 años. Ahí fue cuando yo comencé, me llamaron. El Dirangell. Iba a practicar. Sí. Un minuto de esa temporada. Sí, un poco minuto. Fíjate que me pusieron, primeramente, me pusieron a mí de alero, derecho. Claro. Entonces, Guajama, dos inside, los aleros. Sí, dos aleros, sí, del centro. Y Julio Rocha, papá. Julio Rocha y Negro Julio. Ese fue el que me llama y me dice un día y tanto, y curioso. Me en dieta, dice, venga, patee la bola, me dice. Le pongo la bola ahí y pateo en el campo Lasalle, el pedagógico, contra la malla. Y me dice él así, con las manos en las bolsas, viendo para abajo, un señor alto. Pateas mal, me dice. Yo me quedo sorprendido, pero 16 años, en ese momento estoy, chaval, flaco, flaco, flaco. Entonces, yo me quedo sorprendido, pero patear la bola, todo el mundo la puede patear. Míreme, entiendo a mí, dice. Yo quiero que usted me patee de esta manera, dice. Va a comenzar a caminarme. Viene caminando y va a patear con el pie derecho. El pie izquierdo lo pone a la par de la bola, dice. Y con el pie derecho usted lo va a dar. Caminando lo va a hacer, entonces, caminando. Ok. Retrocede de nuevo y vuelvo de nuevo. El pie izquierdo siempre a la par de la bola. Ni adelante, me decía, ni adelante de la bola, ni atrás de la bola. A la par. A jugar o a echar la fuerza a la tercia, que le llaman. Si usted pone el codo abierto, usted tiene menos apoyo y le van a ganar. Pero si usted pone el codo cerquita del otro codo, usted tiene más apoyo y tiene más fuerza. Eso mismo sucede con la bola de fútbol. Ok. Ahora, intente de nuevo y comencé a patear y a patear. Hasta que, ahora sí ya puede patearlo. Pues, trote un poquito. Y yo me quedé sorprendido cuando pateé así con el pie derecho. Y salió por primera vez, la patada que yo di, que la bola salió así recta. Y yo pude ver los colores y la forma de los cuadritos de la bola iba recta así. Porque anteriormente pateaba y iba con chanfle. Porque pateaba mal. Entonces, esa lección me quedó, pero me puso de alero. A jugar alero. Entonces, él me puso de alero y yo le dije un día ya preocupado y triste. ¿Sabe qué, cabrón Julio? Le digo yo, creo que... Pues yo pensaba, ya me van a retirar, pues. Y esa no es mi posición, digo. Ya aquí la debo, la agarramos. ¿Y cuál es tu posición? Yo juego centro delantero, digo. Ok, pues está bien. Te voy a poner ahí. Y me pusieron centro delantero y entonces vieron el campo. O sea, yo me sentía ahí. Esa es mi posición. Mi papá me enseñó esa posición de cuando él jugaba. Yo jugaba con él ahí. Esa es mi posición. Esa era. Pues, gracias a Dios, eso fue. Y me desempeñé mejor ahí. Porque ahí me sentía que por los dos lados yo podía jugar. En cambio, cuando me ponían en la línea, solamente tenía un lugar para jugar, que era el izquierdo. Porque la derecha estaba a la malla. Entonces, la bola se... Yo quería dejar pasar la bola para hacer un juego jugado. Pues estaba en la malla y la bola salía. Estaba limitado. Estaba limitado. Dice el dicho que hijo de tigre sale rayado. Ajá. ¿Siente usted que veó el talento de su papá? ¿O fue una cuestión de observación y práctica? Ay, 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 ahí, ahí yo creo que desde, de... Esa pasión estaba desde pequeñito. Mi papá, me acuerdo que estábamos en la finca nosotros. Yo tenía tal vez como unos tres años. Antes que me acuerde que quedan cosas que quedan y impregnaron en la mente. Tenía tres años cuando mi papá, él vivía en una finca. Porque él trabajaba en el banco. Y andaba por todos los departamentos cuando el banco los mandaba. Y él no tenía tiempo para practicar con el equipo. Y él todas las noches cuando llegaba a casa. En un pasillo de la finca se ponía a estar dominando la bola con la cuerda. Y con la calzamiento. Y sudaba. Y yo no quedaba viendo a él ahí. Entonces, después de que él practicaba, comenzábamos a tocar el balón él y yo. Entonces, él se la pateaba para practicar. Y yo había que estar al otro lado, se la pasaba con el pie. O sea, yo siempre estaba con él ahí. Ni mi hermano Byron no estuvo ahí en ese momento. Entonces, yo creo que esa pasión desde pequeñito. Desde yo creo que estoy en los brazos de mi papá. Yo creo que de ahí viene. Y ver ese viranén, esa camiseta por todos lados. Esa emoción con que el pueblo se daba. Porque hay algo importante también en esto que es. Pues la historia que yo vi, yo siento y la vivo. Antes que yo la vivo ahorita. Aquella emoción, aquella pasión. Con que el pueblo se daba y esperaba que el diranén ganara. Y el mismo diranén quería darle lo mejor a ese pueblo. Porque el pueblo se desbordaba. En eso estamos hablando de los años 60. Antes de los 70. Santa Cecilia. Uf, my God. ¿Recorda haber visto el clásico en los 60? ¿O solo en los 70? En los... Al terminar en los 70. 60, sí. Partidazos, partidazos. ¿Cómo recuerda el ambiente en el brazo? Eso era tenso. Eso era sufrimiento. A nosotros angustia. Era un niño que cualquier bajada del Chila era... Pasa gol. Porque eran tremendos jugadores. Y tanto el Chila como el diranén. Era una pugna, pero que... Bueno, aquí estoy erizo porque era maravilloso. Entonces, vivir ese momento. Verlo en el campo, vivirlo. Y después más tarde, pues, quererlo, reflejarlo. Y lograrlo. Oh, my God. O sea, a nosotros no nos pagaban nada. En ese momento no había ningún dinero. Pero era todo orgullo, todo pasión. Y dar lo mejor. Y el único... Tal vez el pago que teníamos... Era cuando tal vez la gente decía... Ey, mi dieta. Qué buen gol. Ey, felicidades. Nos sentíamos... Cuando perdíamos, vergüenza nos daba. Esa era la pasión que había en ese momento. No salíamos. Era como un modo contrativo, ¿no? Nos dolía. Nos daba vergüenza. Bueno, nos llorábamos ahí. Bueno, eso fue duro. Pero al mismo tiempo, como digo, esa misma pasión que hay en el fútbol, que la estoy viendo ahorita en las calles. Con todos los que hemos visto nosotros, con la gente comprando camisetas, las pancartas, los anuncios. Wow, esa pasión no se ha perdido, ¿no? Muy gusto de ver eso. Dilegen Cecilia, como aficionado, recuerda si la cantidad de afición era más o menos pareja o una de los equipos tenían mayor arrastre. Es una de las preguntas que surgen hoy en día. Vamos a ver, a ti, que importantísimo eso. Te puedo llegar a decir, era la barra casi, casi igual. Creo que tal vez el Diranjen tenía más por ser más popular. Porque era un equipo del pueblo. El equipo pobre del pueblo, ¿no? Sí. Y Cecilia la burguesía. Sí, sí, sí. Pues era adinerada, le pagaban a gente, muy buenos jugadores. Entonces, en cambio, el Diranjen era del pueblo y se identificaba el pueblo y lo quería. Lloraba el mismo pueblo cuando perdían o estaban... Bueno, es más, yo creo que tal vez te puedo contar esto, que el papá, al señor Artola, en uno de esos campos, se murió. La tensión, hermano. Yo me acuerdo de eso. Yo estaba a la par de él cuando él lo vimos callar. Pero es que era una tensión, hermano. ¿Es cierto que es producto de un gol? De un gol, sí. ¿Recibido por Diranjen o anotado? Yo anotado por Diranjen. En el lado de la salla, la anexa, anoté el colegio aquí. Nosotros estábamos... En el arco sur. En el arco sur, recto. Sí, es que era muy tenso. Entonces, yo te puedo decir, de la barra, tal vez era dividida, pero al mismo tiempo era respetuosa. Porque como éramos dinaminos todos, se respetaba aún así porque el equipo no... Diranjen le ganara al Chila o el Chile le ganara al Diranjen. Había respeto mutuo porque todos eran conocidos. Pero la barra se ponía así. Era tan tenso. ¿Recuerda la anécdota de alguna señora entrando y pegándole con un bolso al línea o al árbitro? Ah, no. Mala palabra siempre ahí. La grosería siempre de los dos bandos. Que no sé qué. Que ladrón. Que siempre vas con aquella persona. ¿Y los árbitros de dónde eran? Managua. Managua, Managua. Managua. Bueno, buenos árbitros. ¿Usted cree que parte de esa legalidad se acrecentó desde el cariño del pueblo o el jugador del Diranjen casi cometerle una traición por irse al otro equipo, no? Por una mejora económica y tal vez el aficionado decía, no traicionó. Sí, eso fue tristecemente y hubo muchos casos en que buscando mejoría económica, buscando tal vez, pues lógicamente mejoría económica, un trabajo que ofrecía el otro equipo, se iban. Y tal vez no porque no querían el Diranjen, sino que andaban buscando un bienestar familiar económico. Y aunque habíamos muchos que nunca hicimos eso. ¿Usted en su época de futbolista me dice que subió como en el 78, 77 hasta el 84? ¿84? ¿Nunca recibió un salario? ¿Cómo se sostenía? En ese tiempo, fíjate, en ese tiempo había incentivos. Era con ayuda. Sí. Fíjate que en el tiempo que estuvimos jugando, cuando tenía esa sequía del Diranjen de no ganar por siete años, la gente no iba al campo. ¿No iba? Porque el Diranjen siempre perdía. Lo estaba dominando la UCA. La UCA, los búfalos, ¿qué más? Otros equipos, la UCA, la UCA, más que todo creo que la UCA, los búfalos. Entonces, la cantidad de gente. ¿Cómo es? Más o menos gente. A ver los partidos. Entonces se llegó, porque también se cobraba buscando algo como tener fondos para poder pagar los árbitros, la bola y cualquier práctica que había. Entonces, se llegó a un acuerdo y se dijo la directiva, no íbamos a cobrar nada. Era Carlos Chong. Carlos Chong, ahí con Carlos Chong comencé de esto, pues ya se retira y vinieron otros, una directiva que eran unos ticos y varios de Diriamba. Entre ellos estaba mi papá, que hablando y hablando, buscando una solución, se acordó de que no se iba a cobrar. Entraba libre. Entonces, la gente comenzó a ver que el equipo iba mejorando. Eso fue en los años 80, 81, 82, 83. O sea, que cuando ustedes son tricampeones, no tenían un mar de gente detrás de ustedes. Ya, después, en el 81 fue el primer campeón. Cuando hicimos ahí. ¡Siete años teníamos en sequía! Fuimos campeones ahorita. Si no volviendo el jugador con el que más disfrutó hacer una cuerna de ataque. Mauricio. Mauricio. Cuerda también. ¿Acuerda? ¿Acuerda? Un poco más de atrás. Volante. Volante. Es que también, pues, es tantas cosas. Y disculpenme, tal vez si me extiendo, pero... Pero fíjate que... Nos vamos para León a estudiar yo odontología y él medicina. Y... Reinaldo, ¿verdad? Reinaldo. Sabiendo, ya dejando un año campeón al dirán en nosotros aquí. Tenemos que salir a estudiar. Y en ese viernes como entrenador William Parrales. Venía de México de estudiarlo. Entonces, el compromiso nuestro... En el año 82. 82 más o menos, ahí está. 81, 82. Sí, final de 81, 82. Ya fuimos campeones una vez. Y... Y teníamos nosotros el compromiso sabiendo de que el dirán en iba a practicar aquí en dirán. Nosotros dos solitos allá. Unos locos que no sabían los leones que jugaban fútbol con una... Sí, no sabían. Y no íbamos un campo solito nosotros sin la red. Y le decía a la cuerdaflora, a la Reinaldo. Mira, Reinaldo. Vamos a hacer esto, mira. Vamos a suponer que aquí me agarran de la espalda. Vos venís... Vos venís driblando. Él se ponía a driblar medio campo. Vos driblar, retrocedés, te caés, te volvés a levantar. Entonces, yo voy corriendo para allá y de repente te digo, a la derecha. Salí en carrera y vos me tirás por arriba. Y yo voy a chuter al marco. A traer la boli, iba Dios a recogerla. Pero ese era el compromiso que había. No importa. Vamos. Vámonos. Llegamos, nosotros dos solitos. Al rato llegó un muchacho que se llamaba César. Y ese no sirvió de portero. No sabía nada. Y él encantado porque le demos oportunidad de jugar con una bola. Entonces, cuando veníamos aquí, casi veníamos nosotros parejos con la práctica de aquí. Y aunque no estábamos jugando juntos, esa mancuerna, esa... ¡Ey! Esa química. Esa palabra. ¡Negro! Ya sé, aquel negro con la bola para abajo. Y el negro ya sabía dónde estaba ubicada la persona. Venía el pase y ¡boom! ¡Gol! Y entonces, hay cosas lindas que también aparecen ahí en el periódico, en el álbum. Cuando así levantaban, lo comprendiste, es nieto. Decía yo, sin palabra alguna, lo captaste de calidad. Lo que hicimos en la práctica, le decía Reynaldo. Y en un momento también así, de que cuando nos metíamos los goles, cuando nos podíamos ver cómo nos entendíamos, cuando después de lograr el gol, venía Cuerda y el grupo en el enjambre. Y ahí salen en el álbum, cuando me agarraban la cabeza, cuando hacían gol de cabeza. Pero era bonito porque es que eran todos juntos. No solamente era uno, también lo metía Mauricio. Pero es que todos colaborábamos para que ese gol y el pueblo ganara, se disfrutara y se sintiera orgulloso de que tenía un equipo que lo representaba. Eso es nuestro, nuestro, nuestro gol. Decirle al pueblo, aquí también que lo quiera representar. Y para nosotros era, era, este, ¿cómo es? Un compromiso con el mismo pueblo. Yo así lo sentía. Reynaldo también. Mauricio, muchas veces llorábamos. Porque no dimos lo que queríamos dar. Me invitaron a hacer un seminario de bien en el espíritu. A la renovación carismática. Yo asistí y me enamoré. Me tocó bien fuerte el señor y anduve caminando con el señor mucho tiempo. Y en los partidos, más importante, ¿cómo va la cosa? Que yo le decía muchas veces al señor en las tardes, antes del partido, a medio día, me iba a misa a las ocho de la mañana. A medio día le decía al señor, en mi cuarto me ponía a rezar. Señor, te pido que nos ayude a ganar. Queremos darle esa sensación al pueblo. Si me querés regalar goles, está bien, señor. Que ganemos, que juguemos bien, que no haya problema con la barra. Porque muchas veces se ponían a pelear la barra. Que el árbitro pide bien, que sea un espectáculo. Así le pedía al señor. Y muchas veces el señor me regaló goles. Entonces, sucede de que un día y tanto, yo comencé con dolor en la espalda. Había muchos golpes fuertes. Y cuando me daban los golpes, los goles de cabeza que yo muchas veces hacía, que eran difíciles. Pero tal vez tú lo dijiste y es una gran verdad que el señor me regaló. Para mí, ha sido como un don que el señor me regaló haberlo jugado de esa manera. Porque era flaco y saltaba bastante. Hubo un momento en que me hacían un córner, un pase de cabeza. Y tal vez el pase iba a salir casi en la línea lateral para córner, pegado al marco. Y yo casi saliendo, antes de salir, cabeceaba y la podía poner al otro lado del gol. En el aire. Pero caía sentada afuera del campo. En el chile, ese campo de chile es durísimo. Pero yo estaba flaco. No me dolía nada. Yo me levantaba a mí. Con los tiempitos. Fueron ya a 80 y 82, creo que fue. Ya malito en la espalda. Yo estaba en León. Y yo estaba acostado. Y en la madrugada yo me levantaba con mucho dolor. Y eran dolores. Entonces vine aquí a Diriamba y mi papá me llevó a Ginotepe a un doctor. Y él llegaba a vernos jugar. Y dice, bueno, yo lo siento mucho, pero tengo una mala noticia que decir. Tú tienes que dejar de jugar de fútbol. Pero ¿por qué? Tu quinta vértebra lumbar está hacia adelante. Y tu médula espinal está oprimida. Y la pierna izquierda se te duerme. ¿Sí o no? ¿Qué sentido te digo? Vamos allá. Fue duro. Desde que en la noche me levantaba con miedo. Porque yo la pierna no me la sentía. Y yo comenzaba a hacer el masaje, masaje. Y porque yo tenía miedo que al día siguiente yo arrastraba la pierna. Arrastraba la pierna. Cuando el doctor me dice esa cosa, pues. Yo digo, bueno, Mario. Hasta aquí no más. No, 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 no me lloré. No lloré ahí hasta él. Sino que cuando llegué a la casa, sí. En mi baño, en el espejo. Ahí. Me quebranté. ¿Se acabaron las aprobacias? Entonces, fíjate que ahí me dice el doctor que nadie te toque un quiroprático. Porque no sabe cómo está la quinta verte o lumbar. Te la pueden maltratar, te la pueden desacomodar. Vas a quedar inválido. Un montón de cosas. Ok. ¿Está bien? Me retiro. Bien. Y me iba para León el lunes. Y cuando en eso ya un muchacho comienza a decirme que estaba estudiando medicina. No me acuerdo el nombre. Pero era un muchachito, un joven bajito. Reinaldo debe conocerlo. Reinaldo estudió con él. Y debe saber el nombre. Yo no recuerdo de él. Y me dice, Mario, me entiendes, yo te curo. Me dice. Ok, sí, sí, gracias, gracias. El doctor me dijo que no me tocara a nadie la cosa. No. No me toca a nadie. Entonces un día vengo aquí el viernes a mi casa y le digo, papá, fíjate que hay un muchacho que me dice que él me ha dado un masaje y me cura, papá. Bueno, hijo mío, ponérselo en la mano del señor. El señor tiene muchos instrumentos que te puede sanar y tal vez va a jugar de nuevo fútbol, hijo mío. Ok. Ese fin de semana. O sea, que tomó el riesgo de a quien le tocara la columna. ¿Eh? En tal de volver a jugar. Esa era la pasión. Bueno, entonces, fíjate que ese sábado y domingo yo comenzaba, bueno, todo ese fin de semana, señor. Bueno, me voy a dejarle, pero yo no le voy a decir nada, señor, le dije. Que de él salga la pauta, que me diga, que me diga sí, señor, si no, no lo me hago. Bueno, mentira, ya es hora, te lo voy a hacer, vamos a hacerlo ya, me dice. Así que me dígale, yo no le voy a decir nada. Yo llegué el lunes, fui a la universidad, a mediodía llegué a la casa donde estábamos viviendo, y así lo encuentro el muchacho y me dice, bueno, mentira, está listo, vamos a hacerlo, y yo recuerdo, así le di al señor. Entonces dije, ok, mira, mentira, me dice, hasta está lista la cama, me dice, vino borracho un salvadoreño que estudiaba ahí y botó la puerta de su cuarto. Eso te lo voy a poner encima de tu cama para que sea más sólida, me dice. Ok, pues, todo salió como tenía que suceder. Me acosté con miedo, pero bueno, señor, te lo puse en tus manos, ha sucedido como está, como te lo pedí, voy de viaje. Y yo escucho, yo dije, la bebida o la derramé, me levanto, ya está bueno, mira, sí, ese muchacho me dijo así, ya está bueno, Reinaldo Cruz está de frente, cuando yo me levanto de la cama, y me dice, ¿qué hacía, qué no podía hacer cuando estaba con el dolor? Ya no podía poner la palma en la mano, en el suelo, era fácil para mí hacerlo. Y yo hice así de nuevo, puse la palma, y yo me quedé sorprendido, sin dolor alguno. Yo levanto así la vista y veo la cuerda, ya está bueno, me dice la madre la cuerda, y yo estoy sorprendido. Entonces, fíjate qué lindo, eso fue el lunes. El martes me doy cuenta que mi papá, el banco lo manda a León. Entonces, inmediatamente le digo, papá, tráigase por favor la radiografía del doctor de León, porque voy a ir a un doctor que me llegaba de Bélgica, un, ¿cómo se llama esta cosa? ¿De los huesos? Ortopedista. Le digo yo, y quiero comparar, le digo, porque así, así, así pasó. Entonces, él, pues, pues, ya llegó. Y la llevó el jueves, hizo el appointment, él me hizo una placa nueva, comenzó a hacer como un compás, a medir todas las cosas, la columna, y esto, puso la vieja. Entonces, me dice, bueno, dice, verdaderamente, pues, en esta radiografía, su vértebra quinta lumbar está hacia adelante, si, ya, pues, le duerme la pierna, corre el riesgo de que vaya a quedar peor, pero con esta nueva que le acabo de tomar, usted no tiene nada. Entonces, mi papá, pone así, me acuerdo que la radiografía era así una opción grandísima, ¿no? Pone así, mi papá, gloria a Dios, comenzará a jugar media hora. Correcto. Entonces, eso, eso que viví ese momento, el domingo, cuando ya regreso, yo alegre que iba a jugar, mi papá me dice, ok, va a jugar. Yo me he visto, entro al campo, y la gente comienza a aplaudir. Mendieta vuelve, Mendieta va a volver a jugar. Estoy tranquilo, al segundo tiempo, mi papá me pone a jugar contra los búfalos. ¿Estamos hablando del año? Año, ay, 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 eso fue, 80, tal vez 82, 82, tal vez. ¿Cuántas semanas o cuántos días después? 21 días después. ¿Y había practicado con la cuerda? Nada, nada, nada. Yo acompañaba al equipo, a los juegos, y solamente me acuerdo que agarraba así la bola y desahogaba con mis pies, porque no podía ni que, tenía miedo a mantener cualquier problema que me duraría mucho, dominarla, no quería hacer nada, solamente, pues, wow, Mendieta ya no hay nada. Pues, Mario me decía yo mismo. Entonces, este, mi papá me pone al segundo tiempo, creo que fue tal vez 83 ese ya, no me acuerdo muy exactamente, pero me pone en el segundo tiempo, y Mauricio hace un pase de pecho, la tiro al lado izquierdo, la pongo con mi rodilla y con el pie derecho lo pongo en el otro ángulo allá. Entonces, vamos ganando 1 a 0. ¿Qué sentido recontrarse? My God, my God. Yo me quedé asustado, porque nunca en mi vida, tal vez, buen y sano, pensé hacer ese golazo. Golazo, golazo fue eso. Entonces, cuando estaba recién, yo dije, wow, todavía estoy bien. No he practicado nada del balón, y wow, clase de gol. Y me acuerdo que Reinaldo, el jueves, en León, jugando contra la UCA, en equipo universitario, la liga universitaria, yo no estaba jugando ese jueves, el jueves fue un del médico. El jueves, él, yo vio allá en León, y él se dislocó el codo, en los lecranons, este hueso sí se le salió así. Y ese domingo que está jugando aquí en Diriamba, él está enyesado. Y él está en este lado de aquí, de la línea del campo. Cuando me hacen el pase con López, lo pongo aquí, y yo vuelvo a ver a Reinaldo y a mis hermanos que están allá, y él decía, hace golazo, me decía él. Y yo me quedé asustado, y me meto, wow, qué golazo. Entonces, de repente, ya los búfalos meten uno. Mauricio mete el segundo. Nos meten los búfalos dos, dos a dos. Mauricio vuelve a meter, tres a dos. Y los búfalos vuelven a meter otro y tres a tres. Manuel Quintanilla, la zorra. Está jugando él de volante. Y terminando ya como tres minutos, cuatro minutos, exactamente, no lo tengo. Portero de Wilfredo Navarro. Su defensa. Ay, señores, Edgar... Wilfredo fue un portero de los búfalos. Y está Edgar Flores, de defensa central de los búfalos. Y en eso, la zorra me vuelve a ver así. Y vamos a lo mismo, que sin hablarnos. Solamente los ojos, una mirada, algo así, la mover la cabeza. Sabía que pudiéramos contar con el pase que podías hacer. Y la zorra me vuelve a ver y me dice... Yo dije, dale, dale, que yo me reviento aquí de ello. Para terminar el partido. Me hace el pase la zorra. Saltamos en los 16.50, no recuerdo allá. En eso, Wilfredo piensa salir. Yo veo cuando en eso se me queda en mitad de camino. Y yo digo, ya en el aire, yo con la bola... Te perdiste, perdiste, lo digo, porque tu mente la bombé así. Ganamos 4 a 3, el pueblo se mete, me levanta en peso, festejamos ese gran gane. Y entonces salió el lunes siguiente, volvió Mendieta y las redes temblaron. O sea, la satisfacción que te estoy diciendo desde el comienzo. Ese era el mayor premio, ¿no? De un diagnóstico de no volver a jugar. De no volver a jugar. Y después de eso ya comencé, ¿no? Con mucha seguridad, muy querido por el pueblo. Porque verdaderamente, pues, como te digo, siempre fue darle lo mejor a esto. No, es que también ahorita que metí el gol de cabeza, para poder llegar a ese punto, el gol de cabeza, pasó algo bien duro también. El 14 de septiembre, en un córnel, pero hubo un defensa que, para mí, pues yo lo vi así, porque nunca esperé eso. Se vino y chocamos cabeza con cabeza en el campo de un chila aquí. No, no, no hubo rajada, sino que yo, pues no me muero, pues yo inconsciente en el suelo. Dicen que llegó una persona que, sinceramente, si lo vuelvo a ver, me salvó la vida. Dice que, primero auxilio, repetición boca a boca, y yo regreso. Cuando yo me despierto, está mi papá de frente, una cara de angustia. Y me dice, hijo, ¿cómo estás? Bien, bien. Pero aturdido. Bien, papá, le digo. ¿Vas a ir jugando? Me dice. Sí, le digo, no. Entonces yo me levanté, me incorporé, seguí corriendo, pero yo me sentía que iba perdido. Entonces le digo, papá, ¿sabes qué? Digo, sáqueme. Estoy de aquí de más, le digo. Entonces me fui. Y entonces recuerdo que, después de un golpe en la cabeza, se había dicho a los doctores que no hay que ni dormirse, ni nada por el estilo. Entonces comencé a recordar, pues, este es un cuadro, ese es el abanico, esa es la luz, esa es la puerta, para estar despierto. Pues fíjate que te quiero decir esto, por eso me acordé con el gol, te estoy contando el gol de los búfalos. Porque cuando comencé a jugar en los 77, 76, 77, 78, después de la guerra, cabecear era, eso es imposible para mí. El gol es más pesado, ¿no? Sí. ¿Cómo aprendió a cabecear? Bueno, nadie me enseñó. ¿La aprendió en su papá viendo o...? Yo creo que ese golpe fue el que hizo todo. ¿Usted cree que fue milagrosa? Yo creo. ¿Verdad que el que comenzaba a brincar? Todo eso lo miraba en el aire. Todo eso lo pude y lograba el que antes no miraba nada, porque agarraba los ojos. Pues después de ese golpe, yo cabeceaba, la gente comenzaba a brincar, a gritar el gol, cuando yo ya después, la gente ya se bajaba y yo ya bajaba. Y el gol también es donde yo quería llegarlo a poner. Pero él también saldaba un montón. Era muy delgado y flaco. Le daba tiempo de suspenderme. De suspenderme. Y un muchacho me dijo, Mario, ¿quién era? Javier Velázquez, creo que era. Vos parecías que te suspendías en el aire. ¿Y tuvo algún entrenamiento en específico? Nada. Después de ese golpe, te puedo decir con todo mi corazón y sinceridad, para mí que la brújula se afinó y yo pude poder poner la bola. De ese golpe, la cabeza se afinó. Yo pensé que lo hubiera dado el papá. Mi papá dice que cabeceó bien. También puede ser, ¿no? Todo el mundo se dice que su papá se ha notado mejor en el cabeceador. Así es. Mi papá también dice que, pero yo no cabeceaba. Cabeceaba con miedo. ¿Cuáles son las claves que usted aplicaba en su cabeceador? Más o menos lo mismo de que te expliqué aquí. Tener una buena base en saltar y luego tu cuerpo suspendido, hacerlo como el martillo. Para que fuera fuerza. Al principio, eso sí. Ahí va la práctica esa. En la práctica cuando tal vez nos ponían acostado, boca para abajo, y recostado así, y levantaba la cabeza con la bola. A darle lo más fuerte. Para tener fuerza. En la zona abdominal y en la cabeza. Para metierlo. Estábamos acostados. Nosotros nos levantábamos así. Y ¡pam! Teníamos que... Entonces al principio, era una bolita que terminaba ahí. Pero entonces, la cosa era llegarle a dar duro como ese martillo. Entonces, tenías que levantarte, sostenerte. Todos los músculos de tu espalda se ponían fuerte. El abdomen. Y después le daban ¡pam! Eso era lo mismo... Lo mismo que iba a ser. Chico Hernández. ¿Quién más? Allí. Los mismos jugadores. Porque no había entrenadores. Estaba el mismo Mauricio. ¿Cuándo le dirigía a su papá? Mi papá era... Fue... ¿No tenía prácticas? No. Él iba en el banco a trabajar. Y ahí lo ponían como para dirigir junto con el entrenador que era William Parrales. William Parrales estaba a cargo de las prácticas. Sabía quiénes habían llegado a asistir a la práctica. Entonces, se levantaba la alineación con el entrenador. Mi papá estaba como un representante. Solamente como un directivo más. Pues el directivo ahí... Porque tocaban en otras asignaciones. Pero estaba el entrenador, William Parrales, y mi papá en ese momento. Creo que fueron un año o dos años, lo mucho. El cierto es que usted cabeceaba casi el borde del área. Y iba casi... Dicen que con la potencia casi con la pierna. Verdad que sí. ¿Es un producto de desentrenamiento? Al ver, hermano. O sea, no te podría decir de dónde vino... ¿De dónde vino? Podemos deducir que el duele del... Yo creo que el camión... Porque no cabeceaba. ¿Cuál es su recuerdo más feliz con la camiseta de Vene? El momento más feliz fue... Tal vez, bueno, uno de esas cosas, el gol contra los Búfalos. El haber estado jugando contra los... Contra UCA. El reconocimiento de eso en el campo. En el 82 comenzamos, llegamos a Managua. Es que habían tantas cosas sencillas que hacíamos como un grupo. Pero que eran imponentes. En la UCA nos daba un lugarcito allá arriba. En unas aulas de la UCA. Y nosotros vestidos, tal vez de manga larga. Primera vez que teníamos un uniforme de manga larga. Yo, por lo menos en ese momento del equipo. Una manga corta. Bajábamos así, una subidita. Y pasábamos en medio de la cancha. Llegábamos a mitad del campo. Saludábamos al público. Pero desde ahí, me acuerdo a mi hermanita. Estaba pequeñita. Y me dice, qué lindo se miraban. Yo me hace un uniforme de manga larga. Entonces, sí, elegante. Y mi hermanita, chiquitita. Qué lindo se miraban. Cómo venían ustedes de una línea india. Y parecían indios todos así, caminando. Todas las filas. Saludaban al público. Desfilando. ¿También mayoría público de Iriamba o...? Mitad, mitad. Porque sí, poca gente de Iriamba. En la grada alta. En la grada alta de aquí de la UCA. Ustedes ganan ese juego tres por cero. Tres por cero. Al final, ¿y qué es lo que sucede? Al final del partido, cuando fue una demostración de fútbol amplia del Dirajén. Dominio total. Era pasearse con el balón. Disfrutarlo nosotros mismos. Y creo que fue Mauricio Cruz que metió los tres goles ahí. Por eso creo que decía, la UCA crucificado. Buen título. Me encantó ese título. Que le hayan reconocido a Mauricio eso. Pero entonces, cuando jugamos y terminamos el partido, estábamos por terminar el partido. La barba de la UCA, junto con la barba del Dirajén, comenzó a aplaudir. ¡Dirajén! ¡Dirajén! Y nosotros así, asustados, viendo toda esa barba llena allá. Pegando ese grito de felicitación. Y nosotros así. Orgullo. Orgullo máximo en ese momento. Más. Tremendo. Hubo una vuelta olímpica, ¿no? O sea, creo que es una foto donde estamos corriendo con Carlos Chong. Ahí, 82, 82. Feliz. En ese momento del grito del Dirajén. Ahí estábamos saliendo así, corriendo, feliz y feliz. Porque creo que era el segundo año consecutivo que lograbamos nosotros. De tres goles por partido. Había momentos en que metíamos cinco goles en una sola persona. Me tocó la oportunidad de poner así cinco goles en un juego partido. Entonces, me preguntaste en una ocasión que qué remuneración había económica. Fíjate que había un incentivo. Por cada práctica que llegara un jugador a los entrenamientos, se le daba 10 córdobas. En aquel tiempo, el 82. 10 córdobas. Que con eso, perdón, bien podíamos ir al cine o invitar a la novia. Porque pues estaba más o menos bien el dinero. Daba, rendía. Entonces, si íbamos los cinco días, ya tenía 50 córdobas ahí. Y por cada gol, te daban 100 córdobas. 100. 100 córdobas. 100 córdobas en aquel tiempo. Y muchas veces metí 5. En el 81, te metió en el lín como metió 35 goles. Metió 18 goles en liga, en 20 juegos. 18 goles en 20 juegos y 17 goles en 14 juegos de Copa. Ajá. Pero bueno, no, no. Eso fue en los últimos partidos ya buscando. Porque buscaban cómo incentivarlo y que no se fueran. O sea, yo de mi parte, nunca iba a hacer eso. El diragén para mí fue el diragén. Entonces, pues ya con aquella entrega, el honor de vestirla blanca y negro. Porque eso fue para nosotros el mayor regalo, el honor más grande que hemos tenido. Y cuando lo entregamos en ese campo era, y tres años consecutivos, campeones nacionales. En una celebración específica, ¿cómo le gustaba ese regalo? Ah, fíjate que ahí está una cosa bien importante y bendito sea Dios. Había, creo que, yo le digo a mi hermano allá en Jacksonville, me arrepiento no haberlo festejado como tenía que haberlo festejado. Porque hubo un momento en que metía los goles, bajaba la cabeza y decía, Señor, gracias te doy. Te alabo y te bendigo. Y no los festejaba. Y habían goles, 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 buenos goles. Fíjate que en una ocasión, me acuerdo que en el Chila, viendo para la carretera, hicieron un pase así, que le llaman punto de lanza. Un pase adelantado. En diagonal el balón. En diagonal así, hacia el marco. Como yo sé que no lo voy a llegar, yo me tengo que tirar de cabeza así. Y después, de palomita que le llaman, caer, sentir aquella tierra que es durísima, ver la gente en ese momento que la está levantando. Qué bonita se miraban las cosas, hermano. Estas eran las emociones que teníamos nosotros. ¿Cuál cree usted que fue la clave del éxito de ese regreso? Creo que fue esa entrega de todo, de sentirlo, de sentir todos. Todos los muchachos estábamos comprometidos a dar lo mejor y de conseguirlo. Era un propósito de conseguir esos campeonatos. El primero, por lo menos. Ya después vino cayendo el segundo y el tercero. ¿Fueran las cancheras amigos? Sí, es tremendo. Nos reunimos en el parque, nos reunimos en el cine, o las familias. Después de cada partido bueno e importante, nos reuníamos también en una casa. Los que tomaban, yo no tomaba en ese momento. Pero entonces ahí era ya un chavalo con uno mayor, muy chico, o maridón que paz descanse. El festejo, aquel acercamiento más del mayor hacia el menor. Y estar entre el grupo de ellos, de compartir, de esa alegría que lo logramos. Y estar con ellos que estaban tomando y yo comiendo, cosas así. Era una fiesta, era una fiesta que verdaderamente esperábamos, encontrarnos siempre todos los domingos. Para poder estar juntos. Y entonces estábamos juntos siempre en el campo. Era lo más importante para nosotros. Vos sos Mario Mendieta, diría, Baxi. Jugás con nosotros, tenemos un partido importante. Y él sabía que se referían a usted. Vámonos, aprovechó el viaje. Y dice, el hombre es el que me quiebro. Y se dice que él está abriendo a mí. Pero ese puesto no me lo dan a mí. Por eso estoy listo, no puedo. Entonces dije que el juego fue cuando llegaron al campo. Sí. Y que vieron que el tipo de nada, nada. Que había sido un estafo. Un estafo. Porque él había sido el mario pendiente de mi club. Pero era otro, ¿no? No sé. Uy, 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 ¿qué pasó? Voy a verlo, voy a... Quiero conocerlo porque realmente me sorprendió que tuviera el mismo nombre y no lo conozco. Por el derecho. Por el derecho. Por el derecho. El dichado de Copa que fue regional. Sí. Y ustedes van a jugar una triangular final en Matagalpa. Matagalpa. Pueden regalarme un poquito de esa evidencia. Ese partido, ese campeonato, yo voy... De campeones, departamental. Algo así, departamental en Matagalpa fue eso. Yo iba con dos goles. Iba a Raquítico, yo en esos goles. Creo que Mauricio llevaba cinco. A Martín Flete o Memo Cerda estaban con seis. Iba por los búfalos. Sí, sí, los búfalos. Sí, búfalos eran ellos. Y yo iba a dos goles. Y llegamos a jugar. Ya, no, no, como te dije. Si me querían llevar goles, bueno, yo no andaba buscando esos goles o peleas para que yo fuera el campeón goleador. No. Si me tenía la bola a mí y tenía la oportunidad de hacerlo a aquel, mételo a vos. Lo que interesaba es que el equipo ganara. El gol, eso venía después. Entonces, yo he llevado dos goles y me acuerdo que allá comenzamos a jugar y en ese partido yo metí cinco goles. Y quedamos siete goles campeón. Seis, creo que fue Memo Cerda. Cinco, Chaparro. No, Chaparro metió uno más. Seis, fue Martín Fleto, Memo Cerda, quedaron con cinco y así para abajo. Es correcto que ganan diez cuatro. Diez, 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 cuatro, diez cuatro, diez una, diez cuatro. Día cuatro, sí, así fue. Ese día me tiró gol el pibe, Moise Blanco. El pibe, Moise Blanco. Y tuve la suerte que hice un solo gol. Un solo gol, un solo gol. ¿Cierto? Y quedó en el periodo. ¿Cierto fue? Yo te dije, pide, le digo yo, se chequeó, le digo yo. ¿Cuál es el consejo que usted le da a las nuevas generaciones? ¿Quién es jugar en directo y llegar a ser un partido como usted? Yo quisiera, yo quisiera que, vamos a ver. Es bastante complejo porque al ver los equipos hoy en día, los últimos partidos, hasta por televisión que vi, no sé si aquí persigue, los jóvenes persiguen a un caudillo, un ejemplo de vida. O sea, cuando comenzamos nosotros a jugar, chaval, desde pequeñito, estaba un pechejirón. ¿Todo bien jugar a pechejirón? Sí, hombre. O sea, Barrios. Gerardo. Gerardo Barrio. Damaso Silva, el negrito arriba, un sinnúmero de jugadores. Catarrito cuadro, no se diga. O sea, uno dice, wow, qué lindo ver, así quisiera ser. Había un ejemplo de vida. Yo hoy me pregunto, ¿habrá ejemplos a seguir? ¿Quisieran los niños ser iguales que alguien para imitarlos y seguir los mismos pasos? Porque ese también es el objetivo, a poder desarrollar también lo que tú quieres. Ser igual a aquel. Me voy a esforzar para llegar como aquel. Más mismo Mauricio Cruz, cuando estaba comenzando a jugar en el Dirangén. ¿Quién era el secretario de Ciudad? ¿Cómo es su referencia? Primero, Barrios como goleador de cabeza. Pechejirón, la manera elegante como jugaba. Mauricio Cruz, su coraje, su entrega. Era difícil el no poder colaborar y ponerse a la par de Mauricio cuando lo estaba dando todo en mi campo. ¿Cómo lo describiría usted a él como jugador? Oh my God. Formidable. Un hombre que se entregó totalmente. Él invitaba. Vamos muchachos, ustedes pueden. Jóvenes, más chavalos que él. Y nos hacía, nos inyectaba. Esa gana de seguir adelante. Y lograr la última hora, como ese gol de cabeza que te di, el propósito a conseguir. Porque estaba esa gana. Vamos, vamos, nosotros podemos. Y algo también importante que decían. Ahí vamos a lo mismo. ¿A quién queremos nosotros igualar? Hay gente hoy en día, no sé cómo están con los entrenadores. ¿Será que hay gente que te diga? Ey, ustedes son mejor persona o persona por persona a este equipo. Son mejores jugadores. Ustedes valen más. Eso inyecta, eso inyecta, eso despierta el ánimo de cualquier jugador. Me emociona muchísimo. Eso sí tengo que decírtelo. Los himnos que hay del Virgen. Emociona. Eso es fundamental. Eso yo no lo tuve. Nosotros teníamos palabras de un entrenador o el director técnico. Que nos inyectaba para poder dar en el campo lo mejor. Las canciones, eso anima. Yo la primera vez, miércoles, creo que fue un miércoles, que llegué. Wow, me llueve eso. Que si yo hubiera estado en ese momento en el campo, qué maravilloso hubiera sido. Solamente entrábamos nosotros con las palabras que nos quedaban grabadas en nuestros oídos. Cuando vamos muchachos, ustedes pueden ser, el pueblo espera de ustedes. Entrábamos nosotros que vamos. ¿Dónde está ese equipito? Decíamos nosotros y le dábamos. Duro. Sí. Entonces, por eso fue que muchas veces metíamos en un campeonato un sinnúmero de goles bien alto. El porcentaje, el averaje que teníamos por partido. Hasta de cinco, cuatro goles por partido. Y me acuerdo que... El pueblo los esperaba. Sí, esperó una vez a Mauricio. Anduvimos en unos camiones ahí de vuelta en la ciudad, pitando, fuego de pólvora. La gente despierta. Así que lo vivimos en las calles. Y desde la Shell, en la entrada principal ahí por la Inmaculada, que ahí está esperando la caravana que entrábamos siendo campeones. Sí que lo viví, pero muy poco. Ahora, si cada campeonato, esto es fiesta. Las campanas suenan, la basílica se abre. Se le presenta el trofeo de San Sebastián. No lo sé. Si tal vez es poder estar en el campo y poderlo ver a esa gente, lo que están jugando. Si verdaderamente me están jugando con ese amor, con esa entrega. O están jugando por jugar. Por cuidarse para más tarde, porque nosotros no había esa reserva de cuidarnos para que no nos golpeen. No, no, no. Es darlo ya. Es darlo. Y después nos componemos. ¿Qué representó para usted ponerse la camiseta de Irán? ¿Qué representó para usted? ¿Qué sentía cuando se le enfundaba? Bueno, la primera vez que en la puse, ¿no? Sí. Eso fue lo más maravilloso. Poder representar a ese pueblo de Iránba. Tener el peso de mi pueblo. Y saber de que yo podía dar lo que podía dar. Ese compromiso de querer dar lo mejor. ¿Cuándo le trajo el primer campeonato de Iránba? Ay, jamen. Salíamos orgullosos. Orgullo ahí en la calle. Era todo felicidad. Todo el mundo venía a darnos la mano. Tal vez antes que no ni conocía. Pero no puedo estar afuera. Pero yo sí nos conocía. Ay, Mendieta, Mario. Qué bueno. Felicidades. Eso fue maravilloso. Maravilloso. Poder vivir esos momentos de alegría. Y que no había esa diferencia de personalidad. De que tú eres esto y yo soy yo. No había ego, nada. Era una armonía. Toda alegría. Porque habíamos conseguido ese primer campeonato. Ese reconocimiento y ese amor del pueblo. Viendo la perspectiva. ¿Lo cambiaría por haber recibido un salario más joven en ese tiempo? O vale más. Todo lo que vivía, así me quedó. Y si volvería a vivir más joven, así me quedaría de nuevo. Porque, no sé. Nunca esperamos, nunca buscábamos eso. Buscábamos darlo todo. ¿Siente usted que el pueblo le devolvió todo lo que usted le dio como jugador? Sí, su cariño, su amistad, su fidelidad. Aunque hubiera un momento, como te dije, que perdíamos y el pueblo se ponía desgustado. Y siente usted que Mario Mendieta le entregó todo hasta la última bota y hasta la última vértebra. Todo. Por eso es que me pude decir, con mi dolor y como sea, todo me entregué. Todo, todo, todo. Y por eso me siento orgulloso de poderlo expresar. Porque no me reservé nada. Se lo di todo porque el direngén fue todo. Para mí fue todo el direngén. Esa rayada, vestir lo que mi papá vistió. Y haberlo logrado. Mi abuelo, mi abuelo que me decía todas esas cosas. Y que me llevaba a práctica cuando estaba el chavalito. ¿Cómo lo llevaba a práctica? Mi papá estaba trabajando en el banco. ¿Su abuelo lo vio jugar en los pinos? ¿Alcanza de los pinos? Sí, sí, sí. A mí también, mi abuelita fue el que hizo el primer escondida. Ella hizo el álbum. Y un día y tanto me lo mostró y me dijo, hijo, quita. Yo me quedé sorprendido. Ah, pero no sabía. No sabía esas cosas. Yo miraba en los periódicos y yo como chaval, yo no lo guardaba. Mi abuelita me dio la pauta esa. ¿Escenaria? Sí. Te iba guardando todos los recortes y los fue poniendo en un álbum. Entonces, después de que ella me lo entregó, yo seguí con esas cosas. Pero ella fue la pauta. Porque también... ¿Fue algún gol a su abuelo o a su papá? Sí. ¿Recuerdas? Sí, sí, sí. En un momento en que... Sí, allá cuando llegábamos a casa le decía, todo por ustedes, mamá. Es parte, ¿no? De las cosas lindas que le han escuchado. Sí, yo me... Todos. Toda la familia sentía eso. Sentía esa responsabilidad. Y también mi mamá se ponía tal vez hasta preocupada porque la tomábamos tan a pecho de cargar con esa responsabilidad de poderle dar a Diriamba. Es lo que íbamos a hacer, a ganar. ¿Y cuando cumplía? Y cuando cumplía entonces mi mamá decía, no, ella se sentía, creo que más orgullosa que yo, mi mamá. Sí. Porque ella pues rezaba, le pedía a Dios. Y porque ella miraba pues el... Sí, la preocupación que había de poder dar. Teníamos el sábado y el domingo para prepararnos mentalmente para poder estar jugando. Y ella no me miraba, o sea, ay, hijo, me decía, mamá, estoy llorando por vos. Sí, bien. Sí, bien. No fallan. No fallan. Y entonces, creo que también la cuerda... Vivimos momentos así de fe. ¿Te acuerdas cuando pedimos los dos juntos una vez? Eso fue como en el 80. A ganarle los nuevos pinos a la gran UCA. Dos a cero con goles de... De Rudy Gutiérrez. Y ese muchacho se bailó a Chocorombo y Trago. Se lo hizo como lo quiso. Y logramos la gran hazaña de ganarle a la UCA. Dos a cero con los nuevos pinos. Increíble. Nunca nunca. Vivimos ahora a la juvenil, ¿puede? Sí, chavalito, flaco. Chocorombo y Trago, un hombre de defensa central buenísimo. Y este muchacho, Rudy, lo logró. Muchas historias lindas que quedan como el único pago en nuestro corazón. Cuéntame, ¿cómo vivió esa noche? Maravillosa. Mucho mejor de lo que lo esperaba. Como me habían dicho que solamente iba a ser el saque de honor. Pero para mí fue una gran sorpresa. Recorrer ese campo que un día hubo y poder celebrar junto con el público. Esa gran victoria. Esa gran alegría. Esa gran entrega. Y veo ese pueblo que se entregó. Que nunca ha dejado a su propio equipo directamente. También en el estadio. Maravillosa. Un sueño. Una fiesta. Una gran fiesta. Esto es increíble. Volver a ver esta cosa. Y poder compartir la alegría de un pueblo. Que festeja un campeonato más. El número 32. Y poder estar disfrutando la alegría de poder pisar ese campo. Ese engramado. Y con la alegría de ese pueblo. Maravilloso. Un sueño. Esto es realidad. Que maravillosamente. Tengo que regresar. Cuando vino. Soñó. Está como una noche soñada. ¿Vinó una aspiración tan alta o está superado? Superado totalmente. Totalmente superado. Nunca me lo esperé de esta manera. Es una fiesta increíble. El festejo de este pueblo. Que se lo merece. Lo que habíamos criticado el día anterior. Es una fiesta que el pueblo lo disfruta. Porque verdaderamente se lo merece. Gracias. 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 Gracias.